En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un BM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres, pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, no me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flasher Lo que su gatita creó en un filtro bueno y esto que se la cepito Ella tiene que salir con patagua porque le están lloviendo los likes Ella es una bitchy pero la vi primero con una cara que victor No lo tomo pa' buena desde los 18 Ya la cumplió 23 como Mike Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa cae y la manzana morde el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición